Hola, bienvenido, bienvenida a este video. Les voy a hablar acerca de la producción de forraje verde hidropónico. Mi nombre es Jeffrey Asensio, soy ingeniero agroindustrial, trabajo en la producción tanto de hortalizas como de forraje hidropónico. Quiero compartir con ustedes mi experiencia y conocimiento en este campo para que ustedes también se beneficien de estas técnicas de cultivo y siempre tengan alimento disponible para sus animales, ¿vale? Básicamente el forraje verde hidropónico consiste en sembrar semillas de cereales que puede ser arroz, maíz, cebada, trigo, entre otras y los vamos a manejar en un ambiente controlado para su crecimiento. Al cabo de 10 a 14 días vamos a tener un alimento de gran valor nutricional que se lo podemos entregar a los animales en fresco o también lo podemos ensilar para manejarlo por más tiempo. Normalmente en ese tiempo esta planta de ese cereal, de esa semilla que sembramos, va a tener un alto valor nutricional. Tanto la hoja, el tallo, la raíz, todo va a ser consumible por el animal. Y va a tener, comparado con un concentrado comercial, los mismos o incluso mayores contenidos de nutrientes. Hablamos de mayor porcentaje en cuanto a proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales. Y eso es bastante interesante ya que el animal pues va a alimentarse de manera adecuada y nosotros vamos a ahorrar bastante dinero en lo que tiene que ver con la alimentación de ese animal. ¿Vale? Eso es una alternativa interesante para nosotros ser más rentables en la producción de animales. ¿Vale? En el caso de trabajar el forraje verde hidropónico, quiero que entiendan que hay unas ventajas bien interesantes. Aparte de reducir los costos de producción y bajar, digamos, el costo normal que uno tiene para el tema de la alimentación de nuestros animales, también vamos a ahorrar agua, vamos a tener mayor eficiencia en el uso del suelo y del espacio, vamos a tener un ciclo de producción bastante corto si lo comparamos con otro tipo de forrajes que se puedan cultivar en suelo, la calidad del forraje, la inocuidad. Cuando nosotros le entregamos este forraje al animal, estamos asegurando que es un alimento totalmente limpio, no está pisado por el mismo animal, no está contaminado con las mismas heces del animal o de ningún otro animal. Es un alimento que el animal se lo va a comer con mucho gusto porque, repito, va a ser aprovechado desde la raíz, las hojas, el tallo y la semilla que no haya germinado. Lo podemos implementar en cualquier lugar porque no necesitamos de un suelo agrícola, de un suelo fértil, porque precisamente en eso se basa la hidroponía, vamos a cultivar sin suelo. ¿Listo? Vamos a ocupar, como mencioné, poca agua para su desarrollo. Y lo podemos hacer durante todo el año. Podemos hacer módulos, como vimos al inicio, ¿verdad? Para poder aprovechar la altura y tener varios cultivos o varias bandejas de producción y de esa forma aprovechar muchísimo lo que tiene que ver con el espacio disponible. Podemos hacer sistemas de producción de 10 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, según el número de animales que nosotros queramos alimentar con esta técnica de cultivo. ¿Listo? Como les mencioné, tanto la raíz, el tallo, la hoja, la semilla, todo es aprovechado. Normalmente se cultiva en bandejas como esta que pueden ser apilables en módulos para poder maximizar el área sembrada, ¿cierto? Aprovechando la altura en ese espacio disponible. Ahora, hay otras formas de cultivarlo. Podemos hacer en mesones de cemento también. Podemos ocupar bandejas, perdón, este tipo de canastillas que son las de supermercado, las de frutería. Hay muchas alternativas, ¿listo? Y todo esto, pues digamos que yo le explico a detalle dentro del curso completo que tengo sobre producción de forraje verde. Les voy a hablar acerca también de la tabla de consumo para cada especie según lo que ustedes quieran alimentar. Fíjense que esta técnica de cultivo sirve para alimentar vacas, caballos, cerdos, ovejas, gallinas, conejos, cuyes, entre otros animales. En el caso, por ejemplo mío, manejamos el forraje para la alimentación de cerdos y se le entrega un promedio de 2 kilogramos por cada 100 kilos de peso vivo del animal. Si tenemos cerdos, por ejemplo, de 50 kilogramos de peso, solamente le entregamos 1 kilogramos de forraje al día. Si los cerdos pesan 100 kilos, pues le entregamos 2 kilogramos al día y se le complementa con concentrado. Ahí pueden ver las observaciones para cada tipo de animal. Lo que se le tiene que complementar en algunos animales, como en las vacas, se le tiene que complementar con fibra. El forraje no tiene fibra, eso es algo que hay que adicionárselo al animal. Pero repito, en cuanto a macromoléculas, en cuanto a proteínas, carbohidratos, es un gran aporte nutricional. Las vitaminas y minerales, que serían las micromoléculas, también son interesantes en cuanto al contenido que aporta el forraje para nuestro animal. Simplemente habría que suplementar con otro tipo de alimento para el tema de la fibra, por ejemplo. ¿Listo? Para hacer ese complemento. Eso es muy importante. Normalmente, se puede disminuir hasta un 50, un 60% de la cantidad de alimento concentrado que se le entrega al animal. Eso repercute muchísimo, como les mencioné al inicio, en bajar los costos de producción, los costos de alimentación de nuestros animales. Como les mencioné anteriormente, tengo un curso completo y es por eso que ustedes están acá. Y quiero comentarles en qué consiste cada uno de los módulos. El primer módulo, pues es la teoría donde van a aprender la introducción al forraje verde, los pasos para la producción y los errores comunes. En el módulo 2 van a ver la práctica, videos prácticos, donde les explico de manera sencilla, a escala, en sistemas pequeños, detalladamente cómo realizar la producción con semilla de maíz. En el módulo 3, cómo realizarlo con semilla de sorgo y de arroz. Igual es el mismo, los mismos procedimientos. Es aplicar la teoría que yo explico en el módulo 1. La aplico en el módulo 2 y en el módulo 3 para que ustedes miren que es un paso a paso y que ustedes cómo van a tener, digamos, esa producción, esa secuencia como tal. En el módulo 4 van a poder tener acceso como tal a lo que tiene que ver a los accesorios de siembra, accesorios de riego y los insumos para la producción de forraje. Eso es lo que les voy a explicar, qué es lo que necesitan ustedes para iniciar su producción. En el módulo 5 van a tener acceso a una hoja de cálculo que les voy a explicar y les voy a dejar para que ustedes descarguen, esa hoja de cálculo les va a facilitar determinar la cantidad de forraje que necesitan para alimentar los animales que tengan. Si son 100, 200, 300, 50, 20, número de animales que tengan. Saber cuánto tienen que sembrar al día de semilla, cuánto necesitan en cuanto al consumo de agua, cuántos módulos necesitan hacer para poder tener una producción programada y todos los días estar cosechando la cantidad de alimento justo y necesario para sus animales. Me explico, si ustedes tienen 10 cerdos, por ejemplo, y necesitan una producción diaria de 20 kilos, la idea es que ustedes todos los días puedan estar cosechando 20 kilos, pero para que ustedes estén cosechando 20 kilos necesitan estar sembrando también todos los días 20 kilogramos. Entonces la herramienta Excel les va a decir cuántas semillas necesitan, cuántas bandejas, cuántos módulos, cuánta cantidad de agua y demás, ¿ok? Y adicional al curso, ustedes van a tener acceso a asesorías de mi parte para poderles colaborar en su proyecto y el acceso a un grupo de WhatsApp donde ustedes van a estar con los demás participantes del curso y pueden compartir experiencia, realizar preguntas y allí tendrán todo el soporte necesario para implementar su proyecto de forraje verde con éxito. ¿Listo? Por el grupo se comparte literatura adicional como libros y manuales de forraje en formato PDF para que puedan profundizar en estas técnicas de cultivo. Ahí están observando la alimentación con forraje de diferentes animales, de vacas, de caballos, de cabras, de ovejas, de aves de corral, de conejos y ustedes pueden implementar esto también para sus animales. ¿Listo? Ahí pueden ver cómo los animales lo consumen y es una muestra de que funciona, es una muestra de que ustedes pueden también aplicarlo para mejorar la alimentación de sus animales y bajar los costos de producción. ¿Listo? Para ello, repito, pues tengo un curso como tal donde explico paso a paso y de manera detallada cómo ustedes pueden implementar esta técnica de cultivo y beneficiarse. Entonces, los invito a que participen, las inscripciones están abiertas, en la parte de abajo pueden encontrar más información del curso y pueden encontrar el botón donde pueden hacer la inscripción del curso. ¿Listo? Un fuerte abrazo, nos vemos en el curso, nos vemos en los grupos WhatsApp y en las asesorías para que les pueda colaborar en su proyecto hidropónico. Chao, chao.